A Bailar A mi me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera A mi me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Este vacilón lo quiero pasar, que mi novia bien pegado Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mi no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe Felicumbe, Felicumbe, Felicumbe Felicumbe Felicumbe, Felicumbe Con mi morena yo quiero beber Felicumbe, Felicumbe Porque cuando bebo estoy cumbe Felicumbe, Felicumbe Con mi negrita quiero amanecer Felicumbe, Felicumbe No me digan mi Felicumbe 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 Porque tú también vienes a beber Felicumbe Esta noche me voy pago a ver Felicumbe A beberme un trago con andrés Felicumbe Mano hace cumbe, cumbe, cumbe Kikikirikiki Echa